El tiempo futuro en español. El tiempo futuro. Verbos terminados en AR. Video número 9. Pescar. Yo pescaré. Tú pescarás. Él, ella, usted pescará. Nosotros, nosotras pescaremos. Vosotros, vosotras pescaréis. Ellos, ellas, ustedes pescarán. Ellos pescarán todos los fines de semana. Practicar. To practice. Yo practicaré. Tú practicarás. Él, ella, usted practicará. Nosotros, nosotras practicaremos. Vosotros, vosotras practicaréis. Ellos, ellas, ustedes practicarán. Ustedes practicarán. Ustedes practicarán su deporte favorito. Preguntar. Preguntar. To ask. Yo preguntaré. Tú preguntarás. Él, ella, usted preguntará. Nosotros, nosotras preguntaremos. Vosotros, vosotras preguntaréis. Ellos, ellas, ustedes preguntarán. Preguntarán. Yo preguntarán. Yo preguntaré muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia. Preparar. Preparar. To prepare. Yo prepararé. Tú prepararás. Él, ella, usted preparará. Nosotros, nosotras prepararemos. Vosotros, vosotras prepararéis. Ellos, ellas, ustedes prepararán. Tú prepararán. Tú prepararás. Tú prepararás. Presentar. Presentar. To introduce or to present. Yo presentaré. Tú presentarás. Él, ella, usted presentará. Nosotros, nosotras presentaremos. Vosotros, vosotras presentaréis. Ellos, ellas, ustedes presentarán. Él presentarán. Él presentarán. Él presentará a sus nuevos compañeros de trabajo. Pronunciar. Pronunciar. Yo pronunciaré. Tú pronunciarás. Él, ella, usted pronunciará. Nosotros, nosotras pronunciaremos. Vosotros, vosotras pronunciaréis. Ellos, ellas, ustedes pronunciarán. Ella pronunciarán. Ella pronunciará muy bien las palabras en inglés. Quitar. To remove. Yo quitaré. Tú quitarás. Él, ella, usted quitará. Nosotros, nosotras quitaremos. Vosotros, vosotras quitaréis. Ellos, ellas, ustedes quitarán. Regresarán. Yo nunca quitaré la tapa del tarro de basura. Regresar. To return. Yo regresaré. Tú regresarás. Él, ella, usted regresará. Nosotros, nosotras regresaremos. Regresaremos. Vosotros, vosotras regresaréis. Ellos, ellas, ustedes regresarán. Nosotros regresaremos de viaje en una semana. Repasar. Repasar. To review. Yo repasaré. Tú repasarás. Él, ella, usted repasará. Nosotros, nosotras repasaremos. Vosotros, vosotras repasaréis. Ellos, ellas, ustedes repasarán. Nosotras repasarán. Nosotras repasaremos todo para los exámenes finales. Respirar. Respirar. To breathe. Yo respiraré. Tú respirarás. Él, ella, usted respirará. Nosotros, nosotras respiraremos. Vosotros, vosotras respiraréis. Ellos, ellas, ustedes respirarán. El chico respirará mucho mejor si va al parque. Rezar Yo rezaré, tú rezarás, él, ella, usted rezará, nosotros, nosotras rezaremos, vosotros, vosotras rezaréis, ellos, ellas, ustedes rezarán. Rezarán Ellos rezarán todos los días. Sacar Yo sacaré, tú sacarás, él, ella, usted sacará, nosotros, nosotras sacaremos, vosotros, vosotras sacaréis, ellos, ellas, ustedes sacarán. Ellos sacarán la basura los miércoles y los sábados. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta, por favor, si esta clase fue de tu agrado. También recuerda activar la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal. Bueno amigos, este es el final de este video dedicado a el tiempo futuro. Hoy estudiamos los verbos terminados en AR y es el video número 9. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos.